El día de hoy en Guanajuato se dio a conocer la propuesta, se presentó a los medios de comunicación para una iniciativa de ley, la de sin voto no hay dinero. La misma que fue aprobada en el Congreso de Jalisco, que fue presentada a nivel nacional, que ahí no ha avanzado mucho, los partidos no le han dado su voto, y que consiste básicamente en plantear que el recurso público que se entrega a los partidos políticos por parte del Estado se acote o se amarre a la cantidad de votos efectivos que recibe, no a la cantidad de votos sobre el padrón total, porque tenemos un altísimo abstencionismo en el país. En este momento si un partido recibe el 50% de los votos en una elección, el equivalente en dinero que recibe se compara con el total del padrón, cuando en realidad ese 50% representa solamente un porcentaje muy bajo porque acude a votar otro 50% de la población, vendría representando el 25%, y eso significaría que habría que darles menos dinero, porque no están cumpliendo el cometido de llevar a la gente a las urnas, al contrario, parece que la están alejando. Pero bueno, mi compañera Carmen Pizano estuvo ahí en esta presentación y está en la línea telefónica para platicarnos más. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arlondo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, ahí nos encontramos. Ahí estuvimos, así es. Así es, Arlondo, y bueno, pues comentarte que la máxima y pronunciada y que a mí me llamó mucho la atención fue si quieren nuestro dinero, que ganen nuestro voto, ¿no? Esta es la iniciativa sin votar dinero que impulsó en el estado de Jalisco Pedro Kumamoto, el diputado independiente, que ya es una realidad. A nivel federal, pues bueno, hay que recordar que se votó en contra y ahora, para el 25 de septiembre, el día que inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, se va a presentar esta iniciativa sin voto no hay dinero aquí en Guanajuato. Ya hoy la anunciaban y el llamado es a la sociedad en general a que se sume, a que conozca primero en qué consiste esta iniciativa. Tú ya dabas una introducción donde, bueno, comentabas actualmente la fórmula que se utiliza para repartir o para otorgar el financiamiento público a los partidos políticos es basándose en el padrón electoral. Pero la propuesta, lo que plantea es que ahora el recurso público, el financiamiento, las interrogativas a los partidos políticos se entreguen basándose en el número de votos que obtengan. Porque, pues bueno... Digamos votos reales. Sí, los votos reales. Porque, como tú comentabas, recuerdo yo que en el año... En la elección pasada, fuera del 2015, el porcentaje de votación aquí en Guanajuato fue de alrededor del 50%. Un poco más del 50% del total del padrón. En elecciones concurrentes, como es la del 2018, donde se elige a gobernador y presidente de la República, sí sube un poco más la participación ciudadana y alcanza aproximadamente un 60%. Pero bueno, aquí lo que se plantea es que la medición se haga basándose en el número de votos sino en los ciudadanos que están empadronados y que finalmente no acuden a las urnas a votar. Entonces, eso también llamaría a los partidos políticos a fomentar la cultura cívica, la de ir a votar. Y que, bueno, lo primero es que tendrán que hacer instituciones con credibilidad, porque actualmente, bueno, pues está muy perdido. Entonces, es una iniciativa donde se ahorra dinero, se fomenta la participación ciudadana y se recuperan las instituciones, que era también lo que comentaban el día de hoy por la mañana. Ahí en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas comentaban que en 1810, ahí la Alhóndiga fue escenario para una de las batallas de la gesta de independencia más significativas que fue la toma de la Alhóndiga. Pues bueno, ahora también vale la pena iniciar una lucha de independencia, pero para recuperar a las instituciones en nuestro estado. Entonces, bueno, eso fue lo que se comentó el día de hoy. Con asistentes muy representativos y diversos, Carmen. Sí, Arnaldo. Estaba, por ejemplo, grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial de León, estaba Coparmex, representado Celaya, Irapuato, León. No, perdón, Canacintra, era Celaya, León, Irapuato. Coparmex estaba León y Celaya. También las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita no tengo a la mano el dato de todo. Medios de comunicación como Zona Franca, que también forman parte de la convocatoria, que ojalá se sumen otros. Así es, Arnaldo. Y pues bueno, ahí está también el llamado para que la sociedad conozca primero la iniciativa y después es que vayan y le exijan a sus legisladores que aprueben esa ley. Hay una página donde pueden tener más información que es www.... Ya la puse en la nota, se me fue. Pero bueno, ahí la pueden revisar. La página de Internet creo que es sinvotoguanajuato.com www.sinvotoguanajuato.com Sin voto GTO, sin voto Guanajuato. Sí, así es. Ahí está la dirección para que puedan revisar todos los detalles, porque se trata de presionar a los legisladores y que sean las verdaderas voces en el Congreso local de lo que pedimos los ciudadanos. Porque hay que recordar que no tienen los ciudadanos en Guanajuato derecho de iniciativa. Hay que recurrir a un diputado, a un alcalde o al gobernador del Estado, ¿no? Así es, para que puedan ingresar. Por lo pronto ya se va a llevar el documento pidiendo que alguno de los diputados lo adopte y que, pues bueno, se pueda ya hacer realidad. Y después que se vote, que se vote a favor. Y la manera de presionar es yendo a las casas de gestión y pedirle a los diputados que voten esa iniciativa a través de las redes sociales también. En esta página que te comentaba, se pueden encontrar los ciudadanos. ¿Quién es el diputado que representa su distrito? Entonces, también para por ahí estar identificando quiénes son nuestros representantes en el Congreso del Estado. Bueno, eso suena muy interesante esta iniciativa desde la sociedad civil. Entiendo que el próximo lunes estarán en el Congreso hablando con algunos diputados y que la idea es que en el periodo de sesiones que comienza el 25, pues alguno de ellos lo retome y lo presente como iniciativa. Quiero decirte que en Jalisco se aprobó para los fondos que se destinan. Porque aquí destinan fondos a los partidos políticos, la federación y los estados a través del Instituto Nacional Electoral y de los institutos locales. Entonces, si bien no se pudo en lo federal, hasta este momento la idea es que en cada estado se replique esto para que por lo menos el recurso estatal genere un ahorro. Y no es tanto por generar un ahorro, como se planteó muy claramente, sino por obligar a los partidos a que hagan su chamba y que no se acostumbren a vivir de dinero público cómodamente. Esos partidos que muchos de ellos ya son agrupaciones familiares o de pequeños grupos de corrientes políticas que ya no representan a grandes masas del electorado. Efectivamente. Hasta se los heredan de padres a hijos. Así es. Recordar que en Guanajuato para el 2018 se tiene un presupuesto de más de 190 millones de pesos que va a entregar tan solo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a los partidos políticos con representación en Guanajuato. Creo que son siete, si me lo recuerdo, que es PAN, PRI, Verde, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Leanda. Así es. Son siete partidos políticos los que tienen derecho a prerrogativas. Son más de 190 millones de pesos. Está claro que como queden manos de ellos en el Congreso la posibilidad de recortarse las alas a sí mismos se ve muy complicado, pero no deja de ser una lucha altamente simbólica y significativa en estos momentos, ¿no? Así es. Y ojalá se vea reflejado y que ya en el próximo periodo porque los diputados muchos, la mayoría, supongo yo, habrá que esperar también los tiempos, pero va a haber una desbandada en el Congreso de todos los que busquen o la reelección u otro cargo público. Entonces, es el último periodo de sesiones donde están los actuales diputados antes de que empiecen a llegar los suplentes. Entonces, sería importante que saliera en el periodo que termina a más tardar el 23 de diciembre. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Además, si no, no serviría ya para las elecciones. Bueno, Carmen, más temas electorales. Lo que pasó en el INE hoy con las denuncias en contra del uso de recursos públicos para fortalecer la candidatura o precandidatura de Diego Sinué, ¿no? Así es, nos encontramos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato donde se está llevando a cabo una audiencia y pues bueno, como ya se había anunciado, el gobernador no llegó, tampoco llegó Diego Sinué, Rodríguez Vallejo, enviaron a sus representantes. Por parte del gobernador llega la coordinadora jurídica Raquel Barajas Monjarat por parte de otro funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que estaba señalado del manejo de las redes sociales que se llama... Bueno, ahorita te pongo... Un ingeniero, ¿verdad? Un poco también mandó representante. Él también envió... Jaime Armando Martínez Cholico, él también envió representando... Representante, perdón, a Eduardo López Mares que es exdiputado local, exdirigente municipal. ¿Tendrá para pagarle de su dinero? Pues mira, yo creo que está elaborando, ahorita lo confirmo, sí está elaborando también la coordinación jurídica de Eduardo López Mares y entonces el gobierno del Estado pues le mandó a su representante. Asume la defensa del funcionario. Así es. Pero lo que más me llama la atención es quién llegó en representación de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo y se trata de Rosa María Cano. La exmagistrada estatal. Sí, sí, ella, pero además, Hernando, ella recientemente, este año, tuvo un contrato con el Congreso del Estado para hacer reformas a la ley electoral. Ella fue asesora externa de los diputados locales, su contrato venció el 31 de mayo y por este contrato se le... ¿De la fracción o el Congreso en su conjunto la contrató o la fracción panista? El contrato viene por... contratada por Junta de Gobierno y Coordinación Política. O sea, por el Congreso. El Congreso en su conjunto. La contrató para que hiciera la... orientar en las reformas que se están haciendo, se hicieran en materia electoral a principios de año, su contrato venció el 31 de mayo, se le pagaron 50 mil pesos y hoy acude en representación de Diego Sinue Rodríguez Vallejo para defender las acusaciones. Sobra decir que lo está negando todo, todavía empezó a las 11 de la mañana y hasta el momento sigue, sigue el desahogo de la audiencia y comentarte que calificó Rosamaría este... Cano Malgoza. Cano, ajá, de frívolas e improcedentes las denuncias contra Diego Sinue Rodríguez Vallejo porque ella señala que se basan en otras periodísticas que están desvirtuadas. Entonces, que faltan pruebas y que no hay nada para que se pueda sancionar a su representado e hizo ahí una serie de señalamientos. Por ejemplo, recuerdas el caso del helicóptero cuando llegó en el helicóptero de gobierno del Estado a un evento partidista, pues bueno, presentó como dato de prueba una invitación que hicieron comerciantes de Yuriria y primero con una organización de mujeres en Salvatierra. Le hicieron una invitación como Secretario de Desarrollo Social y Humano entonces que se justifica que haya utilizado el helicóptero porque se trataba de cumplir con la agenda. Esos son los datos de prueba que presentó y por ejemplo también ¿qué otro asunto? Perdón, delicado. En el caso de Celaya que fue cuando se hace toda esta investigación periodística y que deriva en que días después se anuncia la salida de Diego Rodríguez de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano pues comenta que están las pruebas y los encuestados confirmaron que ellos fueron solamente a responder encuestas sobre impulso social y no para recibir una capacitación para la promoción personal de Diego sino de Rodríguez Vallejo. Entonces bueno, así es como se están ahorita dando el desahogo de pruebas. También Raquel Barajas Mujaras expone que no hay fundamento para que pueda seguirsele un proceso sancionador al gobernador Miguel Márquez Márquez e incluso le está pidiendo al área jurídica del IEF que inicie un procedimiento en contra de quienes presentaron la denuncia contra el gobernador porque son infundadas. Están infundadas las denuncias. Pide este proceso sancionador que sería para el PRI y para Morena y comentarte que el Verde también había presentado una denuncia pero hoy no se presentó a la audiencia al final espero poder platicar con el director jurídico para ver qué procede si la queja presentada por el Verde sigue o si ya se desecha por no haberse... Que entiendo que era una de las mejor argumentadas jurídicamente ¿no? ¿Perdón? Era una de las mejor argumentadas jurídicamente. Pues sí pero lo que pedían también este fue Eduardo López Márez que él fue el que pidió que ya se desechara la propuesta de la denuncia perdón del Partido Verde porque no se presentaba en el día de hoy a la audiencia y entonces lo que necesito revisar es si jurídicamente procede que se deseche o si seguirá el procedimiento. Hoy hablaría muy mal del Verde si se decide no presentarse y se desecha. Al menos hasta ahorita pues bueno empezó a las 11 de la mañana son casi las 3 de la tarde ¿El PRD no presentó denuncia? No Porque ahora son aliados de Diego Exactamente Muy bien Ya lo veían venir entonces no presentaron quejas nada más estaba la del PRI la de Morena y la del Partido Verde Muy bien Carmen pues muy interesante esta observación que haces la conexión entre que la asesora jurídica del Congreso de Guanajuato que trabajó o colaboró en las reformas de la legislación electoral que me imagino que son las homologaciones para el tema de la ley local en relación con la reelección y todos estos temas ¿no? Pues ajá es que fue una reforma integral nosotros los medios o la opinión pública Hoy es asesora jurídica de Diego si no entonces a ver nomás para completar mi idea Sí Un jugador de la próxima elección tiene un contrato tiene una relación contractual con quien asesoró la ley con la que va a jugar son son cosas que no deberían de pasar porque dan lugar a muchas sospechas definitivamente Sí y volvemos a lo mismo ¿no? la falta de credibilidad y comentarte nada más rápido que nosotros nos centramos mucho en los temas de la reelección y de la paridad dentro de esta reforma electoral que se hizo en el Congreso de Guanajuato pero fue muy amplia muy amplia y que incluía precisamente los procedimientos de que se tenían que seguir para cuando se presenta una denuncia en un proceso sancionador como el que se está viviendo entonces ¿quién hizo las reglas? ahora es parte como defensa es otra especie de puerta giratoria de esas el gobernador habla mucho de las puertas giratorias aquí hay otra entras al Congreso por un lado sales y apareces en el PAN por otro asesoras unas leyes generales y luego asesoras a un jugador que va a participar con esas leyes bueno muy bien Carmen muchas gracias por el tema y por la observación y por tu reporte en general estamos en contacto gracias Armando hasta luego hasta luego